Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy lunes 26 de diciembre del año 2022, lunes segundo dentro de la octava de Navidad. La Iglesia recuerda hoy a San Esteban Protomártir. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice, las puertas del cielo se abrieron para San Esteban, el primero de los mártires, y por esto ha recibido el premio de la gloria. La primera lectura la tomamos del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10, y capítulo 7, versículos del 54 al 60. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamado de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. El Salmo lo tomamos del Salmo 30 y el responsorio nos dice, En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se elevarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero él, el que persevere hasta el fin, se salvarán. Palabra del Señor. La liturgia de esta octava nos está hablando de mantenernos, de mantenernos firmes en lo que el Señor Jesús nos viene a traer. En la primera lectura vemos esta lectura de Esteban, el mártir precisamente de este día, San Esteban. Se le dice protomártir porque fue el primero en morir y el primero en ver y dar presencia de Jesús. Jesús. Él, después de discutir con algunos y de que esos algunos no entendieron la sabiduría de él, fue muerto a pedradas. Pero él teniendo la sabiduría del Espíritu de Dios y estando lleno del Espíritu de Dios, les habla y les dice, el Señor Jesús está ahí presente. Y él simplemente dando testimonio de lo que veía, que es como muere y diciendo, el Señor está a la derecha de Dios. Y él muere como Jesús. Dios, no les tomes en cuenta este pecado. La cerrazón de no entender que el que estaba hablando hablaba en nombre de Dios, que a su vez hablaba en nombre de Dios. Ese no entender, ese cerrar su corazón y su mente para no entender que lo que se estaba diciendo y lo que se estaba hablando era palabra de Dios. Por eso Jesús, en el Evangelio, les habla del cuidado que deben de tener. Serán llevados, serán tomados y de esa manera ustedes van a tener que dar testimonio y gloria de mí. Tendrán que dar testimonio de Dios Padre, porque dando testimonio de él y perseverando hasta el fin, es como van a poder ser salvos. No se vale, les dijo Jesús, caerse en el camino. No pueden caerse en el camino, porque entonces esa caída y no levantada va a ser ocasión, ocasión de desvío, ocasión de no poner atención en el amor del Padre y en la confianza del Padre. Por eso Jesucristo les dice, cuando los enjuicien no se preocupen, porque lo que van a decir y por la forma de decirlo, es porque se les inspirará lo que han de decir. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Esa es la confianza que debemos de tener. Por eso, al que celebrábamos ayer, al que nos nació ayer, antier en la noche, el 24 en la noche, y el día de ayer veíamos como la humanidad pequeña de ese ser que nosotros teníamos que cuidar, que nosotros teníamos que alimentar, porque él es la luz, él es el que va a manifestar la luz del Padre. Aquí vemos como hoy nos habla diciéndonos, cuídense, porque el hombre en su dureza los va a enjuiciar y los puede matar. ¿Va a matar la carne? Sí. Pero el mundo es quien mataría el Espíritu. Por eso tenemos que alimentar a este pequeño y seguirlo alimentando, porque aquí nos está diciendo, el que confía en el Señor va a llegar a ser salvo, porque el que persevere hasta el final será salvado. Alimentemos al pequeño, seguimos alimentando al pequeño y cuidándolo de las cosas de este mundo, porque cuidando las cosas del corazón, que es donde él ha nacido, también fortaleceremos la luz y fortaleceremos la palabra que este pequeño nos ha traído. La oración colecta, hoy lunes 26 de diciembre del año 2022, lunes segundo día de la octava de Navidad. La iglesia recuerda hoy a San Esteban Proto Mártir, el color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. Concédenos, Señor, imitar lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando el martirio de Aquel que supo orar por sus perseguidores, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.